Música Había, sí, un comentario hace mucho tiempo, cuando empezaron los viajes al cielo, usemos un término para que la gente lo entienda, esos viajes estratosféricos que ponían un ejemplo de que si un individuo de veintitantos años salía a determinada velocidad en uno de estos aparatos, un rocket de estos estaba un año más o menos, regresaba y cuando regresaba era mucho más joven de lo que había salido yo no me acuerdo cómo era la interpretación, pero era algo así ¿Cómo era la cosa? Es que a mí me impresionó, fue cuando comenzaron todos estos, la luna y toda esta vaina, que se especuló sobre eso de por qué ida y vuelta transformaba totalmente la edad del individuo ¿No lo habéis oído? No, era una discusión teórica más bien de tiempo Ajá De que largas distancias, por ejemplo, ir a Marte y volver podía significar que cuando ese tipo volvía el tiempo de la Tierra había transcurrido más aceleradamente que el tiempo de ida y vuelta Ya, entonces de pronto podía venir y no encontrar su familia, digámoslo así O sea, pero es mucho más viejo Eso es lo que yo había entendido, pero esa es una discusión teórica ahí Sí, sí, claro, claro Que sigue siendo la... Creo que, por cierto, en estos días... Nosotros seguimos con discusiones teóricas en ese campo Lo más sensato sería ver cómo podemos meter a una persona en un aparato donde lo desintegremos y lo mandamos a otro lugar donde lo podamos compactar otra vez No iría a agregar, compactar Y compactar Oíste, hace poco hubo un programa Una vez y entonces lo que hacemos es mover moléculas Sí, claro ¿Verdad? Sí, sí El problema es cuando se mete la mosca, entonces nos da la película Veo una hipótesis totalmente aventurada a ciencia ficción como muchas de las que nos dicen los políticos Resulta que eso que estás diciendo Lo que estás mencionando, lo que ha mencionado en las cuentas de ciencia ficción y en las películas de ciencia ficción, que hay tantas se le llama teletransportación Sí, sí La idea, la idea es... Por ahí leí que alguien, que en algún laboratorio se había logrado teletransportar una partícula o una pequeña, pero eso habría que ver si es cierto si se comprueba Lo importante es que si uno cogiera y pudiera determinar en un momento dado la estructura total de un objeto y así es cierto todo el total es todas las partículas que lo forman y luego por algún medio lo reproduce idéntico en otra parte entonces uno se puede hacer la pregunta ¿es el mismo objeto? no es que no estoy hablando de desintegrar este para pasarlo acá sino reproducirlo con es decir, ahí donde hay un electrón ahí donde eso es una fantasía un protón ahí pongo un protón y un electrón en el otro y así hasta el punto de que entonces una 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 hacerse un símil exacto un cubo de platino que tengo aquí chiquitito lo lo reproduzco aquí ¿la clonación? no, pero es que es que ahí vos 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 pones a partir de cierto momento a trabajar al al proceso natural sí, sí, claro pero eso es una cosa bastante digamos será durante muchos milenios puramente teórico pero actualmente hay un fenómeno un un artilugio que está haciendo algo parecido está haciendo algo parecido eso que llaman no me sabe ¿cómo se hace? que con una impresión en tres dimensiones ah, ya, ya usted diseña aquí un alminículo o una pieza de 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 auto o o de afeitadora aquí está y entonces le transmite a un lugar que estaba alejado por el éter como dirían decían antes una información que hace que una máquina aquí coja material del que ahí tiene disponible como hace cuando imprimimos algo que nos mandan en papel y entonces lo reproduce por eso ya lo hacen sí, sí, sí ah, bueno pero aquí el punto al que quería llegar es a este y es el crucial supóngase que ahora como una persona y la trato como un objeto porque si no no me sirve porque de lo que estamos hablando esta persona está ahí desde el punto de vista material es un objeto es materialmente algo claro que tiene todos los atributos de una persona puesto que lo es pero que entonces ahora yo logro teóricamente cada electroncito cada partícula cada pedacito de pelo que lo forma formarse allá en otra parte idéntico esa es la clonación perfecta porque no, no, no no, no eso sería una clonación perfecta ahora sí ¿cómo? lo que lo que transferí incluye la posición de las neuronas y el el entorno químico alrededor de cada una de sus neuronas esa persona tiene los mismos recuerdos las mismas afiliaciones las mismas emociones que la que yo tengo aquí que me sirvió de modelo sí, sí, claro esa es la pregunta del millón la misma esposa los mismos hijos no, no los gemelos idénticos casi que actúan así pero pero esta persona esta persona que casi esta persona nueva hacen las mismas carajadas a veces las mismas enfermedades no, no se enferma y se enferma el otro yo lo digo con los gemelos fácil justo le pasaba a uno una vaina y al otro le pasaba inmediatamente y bien en lugares diferentes a este que reproduje aquí no le puedo atribuir un hígado mejor que el que que está aquí porque transferí todo copié todo copié todo 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 incluso la cirrosis que tiene entonces ahora hablando de la esposa ahora lo suelto a los dos los visto de la misma manera y los dos se van para la misma casa a buscar a la misma esposa esa es la gran fantasía y claro alguno de ustedes debe haber visto una un debate porque fue un debate serio que se este no es serio no pues no es serio digo yo un debate que se hizo en dos oportunidades en un canal supuestamente serio hay que decir supuestamente en todo si la verdad un pseudocientífico con sus atributos que los leyeron y tal y cual decía defendía la inmortalidad algunos de ustedes lo tienen que haber visto y la basaba en la congelación de los cuerpos es decir que hay una que hay una cantidad bueno si eso decía que hay una cantidad enorme tales y tales con nombres y apellidos Walt Disney que están esperando pero Walt Disney no resucita porque ya se había muerto en este caso es gente viva que se somete ah que se ah exactamente ¿cuántos los levanten de ese sopor no van a conocer a nadie pero bueno espérate pobrecitos del otro lado otro científico pero también con atributos que nadie le podía discutir decía que esa era una falacia enorme porque con la congelación se podían preservar la parte física pero que otra serie de elementos se dañaban mentales y un montón de cosas y finalmente él dijo hay hay una cosa dice que no una cosa hay un elemento que usted le dijo al otro al que decía que podía vivir el siglo que usted no tome en cuenta los religiosos le llaman alma otros le llaman espíritu es energía es la energía vital que tiene cada individuo y que preserva la personalidad y una serie de características muy particulares del individuo que no es precisamente el el cuerpo usted lo que está preservando es el cuerpo esa energía es totalmente independiente tan independiente que en el momento en que fallece se va del cuerpo y entonces le dice el otro ¿cómo se va del cuerpo? sí señor los médicos han comprobado que el peso antes de la muerte es X y al inmediatamente después de la muerte es Z es decir se han ido tres no sé cuántos gramos son trescientos y pico de gramos no bueno pero es como un interruptor de luz está prendido y apagan y ahí se acabó la luz no 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 es que el interruptor de luz no es la luz no es independiente del interruptor es que en el caso de la energía en el caso de la energía según este científico bueno según ese científico sí sí era absolutamente independiente del cuerpo que le llamen alma que le llamen espíritu que le llamen como quiera que se va sí claro que se va pero es la energía vital por eso el cuerpo se derrumba y se pudre ¿por qué? porque se transforma se transforma se transforma en algo para los gusanos se transforma en lugar de pudrir sí no es sí sí se metamorfosea pero ninguno de ustedes vio ese debate es que fue bueno dos días o tres días no me acuerdo fue interesantísimo decir porque los dos ostentaban una serie de títulos que demostraban su capacidad intelectual y se se daban pero a matar es más uno de ellos era argentino ya no es mucho entonces pedir ¿cómo? ¿verdad qué? no no con respeto a los argentinos no era mucho pedir no digo yo es que uno de esos resultó ser argentino pero era de una formación en Europa y en todo es que vivía no sé en Argentina era el elemento que contradecía al de la vida eterna pero una una es que la vida eterna la vida eterna ¿qué significa? empezando porque porque el tiempo el tiempo como tal es 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 digamos poco 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 ¿ya es pasado? es susceptible de ser introducido ¿ya es pasado? ¿ya es pasado? no no pero no importa es difícil que hay dos personas hablen de ese tema sin que en un momento dado simplemente estén hablando de sus creencias así claro claro esa historia del peso de la pérdida de peso de 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 del cuerpo humano a principios del siglo 20 por el año 13 o algo así hubo un intento hubo un médico que lo planteó de manera seria y con poniendo a pesar algunos algunas personas que estaban muriendo antes y después de haber muerto y llegó a postular que el peso de de eso que se iba y ahí es donde eso que se iba y a mí me parece que es como debe formularse era de 20 y pico de gramos ya no importa por supuesto con instrumentos adecuados se puede medir con esa precisión pero ley que es que lo que ocurre cuando dejan de funcionar los órganos muchos muchos al dejar de funcionar procesos se detienen y entonces usted no sabe qué forma de gasificación por ejemplo se dan en el cuerpo y entonces bueno y eso eso fue desacreditado con el tiempo pero la la el el argumento más importante que dieron al principio era que con los animales con los animales no pasaba eso yo podría demostrar que sí yo tengo una romana en mi casa una romana y llevo el control de mi peso y yo también todos los días me peso antes de bañarme que es después de dormir y yo puedo asegurar que en esa dormida yo pierdo 500 gramos que los recupero el resto del día otra vez entonces eso significaría de acuerdo a la teoría tuya que me he muerto durante la noche porque perdí energía no perdiste peso ah bueno pero es lo mismo cuando hablamos de esa energía que se pierde y que el cuerpo pesa menos perdón pero no es teoría mía no 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 pero al final de cuentas es que yo me muero todos los días seguro entonces cuando duermo cuando el cuerpo descansa absolutamente aquí puso una máxima de Woody Allen en la claro de Woody Allen no 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 te pusieron eso lo dijo Woody Allen lo escribió Woody Allen sí 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 entendió su nombre morirse es como dormirse pero sin tener que levantarse y orinar claro no perdón volviendo al tema entonces yo diría con ese criterio de ahí cuando uno entra en un estado de dormida así rico sabroso y ahí bajó todos los niveles energéticos y hasta baja literalmente un poquito el peso de uno ahora yo te te di una observación ahí bueno no te lo voy a preguntar porque eso es asunto tuyo pero con cuántas con cuántas piezas de tela encima dormís con ninguna dos mil chingos yo no quería preguntar eso solo quiero decir que uno mientras duerme todos sus órganos su cuerpo sigue funcionando claro incluso yo me pregunto si cuando uno sueña que va corriendo si no sudara un poco más no hay todo el ejercicio que hace uno dormido definitivamente lo está haciendo porque porque aunque esté soñando la respiración yo entro digamos yo para dormir me meto en un estado mental de que voy a dormir y voy a descansar y razonadamente hago un ejercicio mental ahí y duermo tranquilamente y puedo dormir como una tabla así como me acuesto así amanezco y no sueñas que yo sepa no muy excepcionalmente yo sueño todas las noches como que lo del sueño yo no sueño digamos que yo recuerde no sueño excepcionalmente tengo algún sueño excepcionalmente pero no será que excepcionalmente los recordás o los recuerdo también eso debe ser sí, sí claro, claro eso debe ser porque te has bloqueado a propósito mentalmente pero tengo una nietilla que duerme igual que yo se acuesta tiesa y así amanece sí, bueno eso es ¿cómo explicamos eso? perfecto dos nietillos iguales exactamente y de una edad parecida bueno yo te diría yo no te voy a recomendar que hagas experimentos con las nietas qué barba no, no decirle un día que no coma después de las 3 de la tarde y antes de irse a dormir le das un un picadillo de rábanos ¿por qué un picadillo de rábanos? para ver si está quieto mientras duerme digo ojalá le gusten los rábanos bueno a mí me gustan porque me enseñaron a comerlos pero no todo el mundo los come mi abuela mi abuela Ofelia Materno en un platito como estos de café partía los rábanos en tajaditas y ponía ahí las tajaditas después les ponía azúcar encima y lo dejaba ahí y se hacía curiosamente un dulce delicioso a veces nos dicen que no hemos vuelto hablar de comidas ah mira si es cierto yo recuerdo no, no yo nunca lo comí pero recuerdo que me lo mencionaban como mi abuela lo hacía y quedaba delicioso aquella carajada que curioso los helados de aguacate como los helados de aguacate fresco y aguacate son muy ricos son riquísimos yo nunca he probado pero si nunca he probado no ah no hombre fresco y aguacate son ricos, ricos sé que existen una nieta mía hace helados de aguacate y le quedan deliciosos mira vos les echa vainilla les echa un montón de carajadas la verdad es que aguacate con vainilla hay una reminiscencia del sabor a aguacate pero pero no es aguacate es decir hace como un ponche una cosa ah mira pero muy interesante todo esto me tiene intrigado eso tuyo lo que decís que te morís y resultas al día siguiente por la forma en que lo hemos explicado aquí cada vez que uno duerme se pierde unos pesos se está muriendo no hay tal no hay tal no 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 yo creo que nadie podría sacar la conclusión al revés que cada vez que uno aumenta de peso está viviendo más no 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 tampoco tampoco ah bueno no 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 pero me llama la atención eso que decís que antes de bañarte te pesas y pesas menos así que después lo recuperas no sé yo tengo una romanita y me peso también antes de pero nunca he hecho el experimento de pesarme después me explico es interesante en todo caso ver si hay un fenómeno efectivamente en el sueño que lo hace perder a uno un poco de peso lo que voy a hacer lo que voy a hacer la prueba es pesarme antes de acostarme esa es la prueba que no hago yo hago la prueba de pesarme al levantarme en el momento en que voy al baño digamos en ese momento no peso pero habría que hacer la prueba al momento en que me voy a introducir a la cama sí sí y luego la prueba al momento en que me bajo de la cama para poder tener mejor el registro sí 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 definitivamente un día estos entre unos programas lo comentamos si me he muerto más o no cuando cuando hablas de esta cuestión del de la idea de la eternidad y la conservación del cuerpo para el futuro y todas las cosas te das cuenta de que ahí siempre estás como así bailando caminando en la cuerda en la cuerda afloja sobre el tema sobre un tema religioso pero además lo eterno esa parte ese concepto de eternidad de cada uno de nosotros va a a ser tan grande como lo puedan recordar a uno sí nada más así es nada más si no eso no tiene ningún otro efecto más allá del tiempo en que a una persona se le pueda recordar no no definitivamente así es mi abuelo mi bisabuelo Rafael murió allá por 1928 pero en mi familia Rodríguez todo el mundo lo habla todavía de él una cosa todo el mundo se identifica con el abuelo Rafael y con la abuelita Patricia y las generaciones actuales ni lo conocieron mamá tenía dos años cuando se murió el abuelo mi abuelo Manuel mi abuelo Manuel por parte del padre de los nietos solo yo lo conocí de un año y medio y tengo dos fotos con él pero hasta que se murió mi abuela Carmen el abuelo Manuel solo faltaba que le sirvieran un plato en la mesa se hablaba de él como si fuera cotidiano pero ahora de ahí para abajo mis hijos y mis nietos sabrán del abuelo Manuel y entonces esa parte de ahí se va perdiendo y perdiendo y perdiendo y en algún momento muero yo y se dejó de hablar del abuelo Manuel ¿qué pasa? la familia griega existe los homéridas que dicen que son descendientes de Homero y siguen hablando de él sí, claro pero ahora una prima mía va a la junta insiste en que aterricemos la niña gracias